Lo primero que me llamó la atención al llegar al Tech Museum of Innovation en San José, California, fueron los ocho cuerpos humanos plastificados que conforman la exhibición Body Worlds Decoded. Y lo que más me impresionó es la forma en que el museo ha convertido la exhibición en una experiencia inmersiva. Estamos usando Realidad Aumentada para añadir una capa virtual al espacio real. El Tour de Realidad Aumentada transporta al visitante dentro de un cuerpo humano con ayuda del celular Lenovo Fab Pro 2. Al acercar el dispositivo a uno de los cuerpos expuestos, aparece una animación en 3D. Así puedo ver, por ejemplo, el detalle del iris de un ojo humano. Al dar un paso más, me sumerjo en el ojo para ver más a fondo cómo los músculos lo mueven en diferentes direcciones. Y si muevo el teléfono al lado apuesto, detecta un corazón palpitando. Al avanzar un poco más, veo a un niño mirando células de sangre flotando. Incluso pude explorar cada detalle del tracto digestivo al mover el teléfono. Y también me da la opción de leer un texto sobre cada órgano. La experiencia es fascinante. El museo utilizó el celular Lenovo Fab Pro 2 con Project Tangle de Google para mapear la exhibición en 3D. Es como un GPS para interiores que usa un sensor con cámara óptica y una cámara infrarroja para mapear todo el espacio. Además, el museo usó su sistema iris para crear la galería de objetos 3D. El Fab Pro 2 detecta su propia ubicación en todo momento en el mapa y los objetos 3D no se mueven de su posición, sino que la persona debe moverse para interactuar con ellos. La exhibición ha mostrado sin duda el potencial que tiene la realidad aumentada con su manera creativa de introducirnos a la anatomía. La exhibición Body Worlds Decoded solo está disponible en el Tech Museum of Innovation en Silicon Valley. Con esta exhibición, que va a estar aquí 10 años, podemos añadir historias nuevas, experiencias nuevas para la gente de la comunidad. Para Cinete en Español, soy Erika Arqueta.